Aparte, para que anden tan a gusto ahí las lobinas es porque no le han bajado en mucho tiempo el nivel, güey, que se meten tan bajito, güey. ¡Oh! Esta es, 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 esta es la grande, esta es la grande, esta es la grande. Esta es la grande, esta es la grande. Sí. Amigos, así empieza la pesca del día de hoy, bienvenidos a McSangler con una buena lobinas, eh, primeros tiros aquí en esta presa y ven nomás ya lo que salió, eh, con el Saucy Swimmer, con el Buzzbait, pesca de superficie a mitad del día, en el solazo. Estamos aquí en una de las presas donde yo me enseñé a pescar, el día de hoy les presento este bonito lugar con esta buena captura, ven nomás, eh. Yeah. Vamos a liberar esta bonita lovina y les voy a explicar la dinámica del día de hoy porque esta no la vamos a pesar, no la vamos a registrar, esta fue un extra, vamos a dejarla que se vaya a su casa, adiós, no nomás. Bueno, pues el día de hoy les tengo un reto de pesca, vamos a regresar a los retos de pesca, ya teníamos mucho rato sin hacer uno, eh, por acá mi compadre que está atrás ahí en la cámara, el pachis, él va a ser mi contrincante el día de hoy. Y bien fácil, nos vamos a ir a una sola pieza, el que saque la lovina más grande va a ser el ganador y el perdedor va a tener que pagarse la comida de hoy y la neta trae un chingo de hambre, así que, pues va a ser, va a ser este, va a estar bueno esto, yo pienso. Vamos a darle, la pesca parece que va a estar muy buena, pues ya ven ahí hice el primer tiro y saqué una lovina buena, fuera del concurso todavía, así que vamos a ponernos a pescar, usted póngase a armar sus cañas porque se va a poner bueno este agarre, va a estar buena la pesca. Una lovina, la vamos a pesar, la que creamos que es la más grande, esa es la que vamos a pesar, así que vamos a darle viejo. Ese lo sacamos con un dart de 6 pulgadas, la verdad es que este señuelo es de mis favoritos, vamos a sacar otro. ¿Quieres uno viejo de estos o quieres de algún otro? Este la neta está bastante bueno. Yo voy a echar el swing bait. Ya está viejo, yo le voy a insistir con este otros tiros porque pues después de eso sería, sería algo tonto, ¿no? No meter algo así. Te lo estoy montando con un anzuelo 5-0, wide gap, sin ningún plomo, sin nada, literalmente nomás el puro plástico y el anzuelo. Y así es como te queda el arreglo. Listo para sacar algo grande, esperemos algo más grande. ¡Viene! ¡Viene! ¡Está buena! ¡Está bien buena! La traigo del monte. Pachis, vas a perder, vas a perder con esta. ¡Está bien buena! ¡Está bien buena! Y la traigo del monte, ¿eh? Estoy grabando en vez de tirar. Con esta ya vas a traer Tarea Ve eso 3 kilos No, no, no Si pasa de los 2 kilos y medio La tenemos que pesar Con el dart Y no que no No, no, me la están llegando con esta Ponte otro Ve esto, ve esto Ve nomás Muy buena lovina, la mejor de la mañana Pero sin duda y ve nomás Como se comió el dart Les está gustando la selección de señores Que les traemos Ve nomás Qué buena lovina, la vamos a pesar A ver cuánto pesa porque ahorita sí Estamos en competencia Y la neta ya te la puse difícil Pero aquí puede que suene Que sea una simple comida Pero no es una simple comida No, no, no es La neta, entre Juanro y yo Hay rivalidad No, aparte de rivalidad Nos acabamos el Cirlone Stockade 2 kilos 120 Ya una lovina que pasa de los 2 kilos Muy, muy bonita Gran ejemplar aquí de este embalse Vamos a liberarla Yeah Como pueden ver ya es más tarde Ya se le oye el sol El lugar que estamos pescando Que nos está dando buenas capturas Ya no dio nada Se inactivó completamente Este, yo creo que por el sol Por el calor Y ahorita nos venimos aquí a media presa Hay varios árboles Que yo ni siquiera había visto Porque nunca había visto la presa Con un nivel así de bajo Como ahorita Entonces está interesante Yo creo que puede salir algo ya Tirando este tipo de señuelos Estas presentaciones Ahí en las sombras En los palos Pues a ver si podemos ver algo diferente Y si no pues mínimo está Está interesante explorar estos árboles Siento que cada uno Puede tener una lovina grande Aún no pica nada Pero vamos a ver Viene, viene, viene Está buena Bueno Ah, Simón, güey ¿Cómo estás? Bien, también, güey Aquí andamos Ahí está Ya salió algo de los árboles Acá con el bandito bug El coloro kichobi Esta está buena Ahorita la pesé Pese un kilo cuatrocientos La vamos a liberar Y Pachis Tienes que ponerte el corriente Sí, no mames Hay que sacar algo Oye, pero ese color me gustó Está buena Ahorita te paso uno Vamos a soltarla Venga Adiós Lo bueno es que solo es por una Porque te ve muy relajado Pero tienes dos kilos Dos kilos ciento veinte Que sacar O mejor Para colocarte arriba Así que Hay que darle viejo Échale Pues acá Mi compadre Debe dos kilos ciento veinte De lovina Si no lo sacas Lo vas a pagar en camarones Así que pongas a trucha viejo Yo traigo un chingo de hambre Y está creciendo Cada vez más Oh, oh Viene, viene, viene Oh, está buena Está buena parece La neta no sé si me ganaba Pero ya íbamos a estar cerca Es que miren Vean como queda el bosque también Está difícil sacarla de ahí La neta Te digo No está fácil Está difícil Tírele viejo Aquí andan Ojo ¿Viste? Como salió del agua Sí, estuve bien perro Sí, mi hijo Ah, no, no Viene ¿Está buena? Creo que sí Creo que sí está buena Ya viejo A huevo Así se quita el zapato del pachis Así responde Hay que pesarla, ¿no? Solo te falta un kilo y cacho más No, pero pues Ya todavía tiene como sacatillo en los cachetes Échale viejo Porque nos estamos metiendo a su casa Hay que seguirle dando Estamos en la zona ¿Qué zona? Está pegando el troll en el fondo Pero siento que aún así ahí están Más allá No hay como Ve como estoy sacando tierra De los troles nuevos No se pueden como levantar Este también Pero me da hueva Me imagino que algunos se levantan como automáticos No también Eso ya es mucha Sí, se puede Están las lovinas en el monte Están en el monte Como decimos Están en la mera hierba Que está inundada Aquí están, ¿eh? Vean nomás qué bonita lovina, ¿eh? Más del kilo También Adiós ¿Está grande? Uy, 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 uy Está buena, güey Está buena, güey Uy, uy, uy Viene, viene, viene Está buena Pero tampoco de dos La vi La vi más grande Medio kilillo, ¿no? Menos, tal vez A ver, muéstrala bien Kilo a kilo Ya te falta Uno a doscientos Y se arma De gramo a gramo Onza a onza Hora de cambiar de punto Prender el motor Al menos alguna vez en el día Y vamos a darle Está bien chiquita la presa No hay necesidad ni de correr así Le voy a dar despacito Creo que está muy bajito Bueno, vamos a cruzar Vamos a ver la presa del otro lado Porque ni siquiera la hemos visto No hemos prendido el motor Nomás arrancamos Desde la mañana Hubo muy buena pesca En la entrada Así que por eso le seguimos dando Ni siquiera hemos bajado el troleador Les digo Esos son los buenos días No, no están ahí Oh, no ¿Tú te fue verdad? Esa, esa era Ahí está Ahí está La apagaste Está más grande esta creo Ve no más Con el Sassy Swimmer No sé Pero yo creo que Se ve muy buena También Vamos a pesarla No sé si está más que la otra Creo que está un poco menos Pero está muy cerca También ya más de 2 kilos Aquí en la mera cortina salió Un lugar muy épico Para sacarla aquí En el muro casi Ahí está Esta es la parte más profunda De la presa Y por lo tanto Pues suelen vivir Lovinas grandes Aquí en estas áreas Vean Así como esta Un kilo ochocientos Un kilo novecientos Un ochocientos Dos cincuenta Ahí está Un ochocientos Uno novecientos Nada, pues no llega a los dos kilos Vamos a liberarla Vamos a liberarla Para que siga creciendo Adiós Aquí de regreso En la cortina Aquí vive Adiós Mira cómo se va Qué buena pesca Pues mira El Pache se está echando una siesta Como lo vieron ahí En el En esa parte Que lo grabé Anda dormido Y están saliendo las grandes Pues yo voy a seguir tirando Vale, dale Yo también ya Ya me motivaste Esta si es la más grande Yo creo Ahí está Nuevamente Spinnerbait South Sea Swimmer Ya saqué grandes Con varios señuelos El día de hoy Vamos a ver esta Cuánto pesa En caliente Así En caliente Compa Uno ochocientos cincuenta No No llegó a los dos kilos Otra vez Pero ve nomás Muy buena lovina Más de cuatro libras Muy bonita Vamos a liberarla rápido Rápido Porque estamos En el buen punto Ve nomás Ve nomás Como se va Que buen día de pesca Increíble Sesión Aquí en esta presita La verdad Una presa diminuta Con una pesca Muy Muy grande La verdad Ve como me tiene El spinner Ya todo Todo destruido Y eso que no he sacado Muchas Pero Están muy fuertes También aquí Jalan muy bien A ver si le puedo Restaurar la forma Y pues Que más Pues seguir tirando Pues Está bonita Se inca Se inca Para subir El animalón Venga Venga Me acuesto Es más probable Que se suba sola Espera Espera Ahí viene You got it Jajaja 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 Cazuelazo tejano Jajaja Jajaja Hay tiempo De decidir Pero con eso Pues Parece que yo voy a escoger Jajaja Jajaja No cantes victoria Aún Falta todavía Que unas Unas cuatro horas Jajaja Estos árboles La neta De una profundidad Maníaca Aquí habitan Finos Ve nomás No wey Pues es que tú Ya sin bocas Wey Que pedo Es que El día de hoy Traigo el toque A veces Pues Pasa Esta si es una Lobina Maciza Esa si la sientes Más pesada Si 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 Mira antes que nada Es que ve nomás Como Esta si no se vivir Nunca ve Cuando pasa por ahí Es que es tuya Cuando te toca Te toca Definitivamente Mira como se lo comió Lo viene además De dos kilos Por ahí Y pero no No creo que rompa El récord No A ver No lo creo Vamos a pesarla Bueno vamos a pesar esta Oh No 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 1.900 1.900 No 2 kilos 2 kilos 2.08 2.06 O sea No pasa de los 2 kilos 120 Que pesó la lobina De hace rato De la mañana Ve nomás Que bonita La tercera O cuarta lobina Acerca de este tamaño Vamos a liberarla Ve nomás Está Hermosa Adiós Vámonos a casa ¿Te vas a ir con ella o qué? Está cortita Pero bien Está cortita Está bien buena Qué buen strike Loco Ay me picó Pero ya es mía Ve nomás Funcionó hermano El bus bait Así con la Con la toad Está buenísimo Ve Esta puede que sí Sea la más grande Del día Vamos a pesarla Si sabe que tiene cara Vamos a ver cuánto pesa 1,980 ¿No fue? No 2 kilos 100 2 kilos 100 Está 20 gramos Menos Que la más grande O sea Esta fue La que más se le acercó Esta lobina Ve nomás Qué buen animal Vamos a liberarla Para que siga creciendo Esta bonita hembra Yeah Adiós A seguir creciendo ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué? No sé No sé No sé Ya no te emociones Esto puede que crezca Está creciendo ¿Qué? ¿Qué? Está creciendo Está creciendo Está creciendo Está creciendo Pásamelo Pásamelo Dale Dale Dale, dale, que me ganes en el último tiro, ¿no? Está más grande, creo, ¿eh? ¡No, no! ¡Qué pedo! Creo que a ver si no me ganas con eso, ¿eh? Oye, está, está, está buena la copa. ¿Dónde está la báscula? ¿2, 120 kilos o más? ¡Híjole, si los vas a pasar! ¡No! 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 Es cierto, es cierto. 200. 290, 2, 200. Me ganaste, cabrón. ¡Me vas ganando, me vas ganando! ¡Hijo de la...! Ya quedó. 2, 2, 1. No, sí, está en 2, 200, déjamelo. 2, 200, güey, 2, 200, güey. Porque sí, bueno, nomás quiero aquí que la audiencia vea. Que esta lobina pasa de los 2, 200, ahí está. Para que se vea, pues, que puedes estarte dormido todo el día, como el compa Pachis, levantarte, ganar el reto, solo pescar un ratito. No, no me dormí todo el día. Puse mi teléfono con 20 minutos. Ya, viejo. ¡Qué buena lobina, eh! Muy, muy buena y bien cerquita aquí me le pico. Nunca hay que rendirse. Ya, viejo, felicidades. Vamos a despedir al premio. La que me dio la cena gratis, ahora sí. ¡Oh, sí! Señales de que uno nunca se debe de rendir. Y lo vamos a dejar en su casita. Se fue. Ya, Barry, felicidades. Eso es todo. Pues ya. Me quedan unos segundos de pesca. A ver si puedo sacar algo, ni hablar. Nos quedan. Nos quedan. Pues, aquí la conclusión del día. El Pachis come gratis esta noche. Bien hecho, viejo. Felicidades. La neta, estuvo... No, estoy indeciso. A ver qué voy a escoger, pero... Pero va a ser algo bien. Sé que no va a ser barato. Sé que no va a ser poquito. Pero no importa, digo, la verdad es que... Va a ser barato. Yo también lo hubiera hecho, ¿no? Pues, muchas gracias por acompañarme el día de hoy como competidor. Casi nunca hacemos esto. Y déjenos en los comentarios qué tal les parece este video. Y, pues, nos vemos en el agua. Muchas gracias por llegar al final del video. Adiós. Buena pesca. Adiós.